La historia del pueblo y venimos aquí desde el punto donde se origina este incendio forestal para tomar contacto con ustedes de manera directa. Ante todo ustedes reciban un saludo cordial de nuestro defensor el doctor Pedro Callizaya que justamente hoy estaba con compañeras de dos concejalas en La Paz en una campaña de apoyo, de entrega de agua para este municipio. Estamos aquí después de una jornada así nos imaginamos de trabajo intenso que han estado un grupo en este sector y vamos a consultar en este momento con el señor alcalde vamos a pedir su nombre y las autoridades que se encuentran aquí de diferentes instituciones para poder reflejar desde este lugar a la Defensoría del Pueblo y al país entero de que cómo están combatiendo en estos lugares de tratar de sofocar el incendio. Muy buenas tardes. Alcalde por favor su nombre y nos puede explicar el lugar, en qué lugar nos encontramos y cómo van desarrollando sus actividades. Primeramente saludar a nuestros hermanos que nos visitan de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias hermanos por venir. Estamos acá juntamente con mi honorable concejal Ana María Espeñosa, con el secretario de Desarrollo Productivo y también con el hermano subalcalde, también director de Medio Ambiente y con los hermanos de Senasac que también nos están ayudando del Ministerio de Desarrollo de Dura Electriz. Este lugar es realmente como lo llaman San José de Collana, de San José de Collana, que de aquí lo que va es la reserva hídrica, lo que hay varios ojos de agua, lo que se alimenta, tanto el distrito de Sapecho, la universidad, hay varias instituciones, de aquí se abastecen del agua. Y también de aquí la central Charcas, tercera, varias comunidades también se abastecen de agua, ambos lados, tanto área 5, área 2. Entonces realmente en este lugar es donde nos ha asustado. Casi esta reserva que tenemos más de 900 hectáreas de reserva hídrica, casi un 60% la han consumado con el juez. Pero también quiero agradecer también a nuestras instituciones, a la gobernación, en la primera ya nos han apoyado con los bomberos La Estrella, la Luna, y después han venido los voluntarios Keo, después los bomberos Antofagasta, y también nos siguen apoyando, aquí están los hermanos bomberos para sofocar el incendio. Y también el Defensa Civil nos ha apoyado también con tanques, de 2.700 litros de capacidad de almacenamiento de agua y más herramientas. Y el Ministerio de Medio Ambiente de Aguas nos apoya siempre con la cisterna. De día a día ellos han estado transportando el agua a los lugares donde se puede llegar con accesibilidad, no de abastecer el agua a los tanques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!